Hola amigos, vamos a dedicar el Miniceta Channel de hoy a hablar de pintura, a hablar concretamente de pintar carrocerías. Nos preguntáis muchos de vosotros qué proceso utilizamos para pintar nuestras carrocerías. Los Minicetas están hechos en plástico ABS, con lo cual es lo mismo pintar una carrocería de Miniceta que pintar una carrocería de slot, que pintar una carrocería 1.24 de tamilla, por ejemplo, o incluso que pintar un casco de moto. Utilizamos el mismo proceso. Se trata de coger la pieza original y realizarle una serie de pasos. En la medida que los hagáis correctamente todos, el resultado final es bestial, pero tenéis que irlos controlando todos, no tenéis que tener prisa. El primer paso, como os decía, es coger el modelo original. En este caso os voy a enseñar la carrocería del Toyota GT1. Es esta que podéis ver aquí, tal como viene sacadita de la bolsa. Se trata de que localicéis qué piezas necesitáis pintar, alerones, cualquier tipo de pieza o de refuerzo frontal, entradas de aire, son estas pequeñas piecillas que veis aquí, que todas ellas montan la carrocería. Yo os las he puesto aquí porque se tratará de, bueno, pues trabajarlas todas y cada una de ellas. El primer paso, y es el que nos referiremos hoy, es el paso de matizar, de lijar la carrocería. Os lo enseñaré en cámara para que se vea correctamente, pero esta que os enseño aquí, a diferencia de la que veis a mi izquierda, es una carrocería que ya se ha matizado, que ya se ha lijado. El proceso de matizar quiere decir quitarle un poco el brillo este que viene original, que hará que cuando empecemos a tirar pintura, la pintura coja mucho más. La carrocería original ya es muy lisa, pues bien, la dejaremos lisa igual, pero sin brillo, y la pintura tendrá mucho más agarre en esta superficie. Para lijarlo lo que utilizamos es un papel de lija, ya os enseño el que utilizo yo. Esto es una lija de grano 1000, yo me movería entre 800 y 1000, tenéis que saber que cuanto menor es el número, más grano tiene la lija, o sea que más abrasiva es, menos nos interesa. Aquí interesa que al lijar casi casi ni rayemos la superficie, con lo cual una lija de grano 800 o grano 1000, si puede ser para plástico mejor, e incluso al agua. O sea que podemos coger un cuenco de agua, ir mojando el papel de lija, que puede ser este papelito así que vamos cortando, no lijaremos con todo el papel. Vamos cortando pequeños trozos, los sumergimos dentro de agua y le vamos dando la carrocería. Aunque se ensucie no pasa nada, luego ya la limpiaremos, el agua, la lija al tener contacto con el agua, lija más fina todavía, con lo cual menos arañazos y menos rascadas dejaremos a la superficie que luego pintaremos. Podéis utilizar también otro tipo de utensilios para lijar, este se está poniendo muy de moda, lo utiliza mucho en Japón, no para lavarse los dientes, sino para lijar. Es como un pequeño cepillo que hace un movimiento y nos permite lijar zonas que a lo mejor con un papel de lija sería difícil el acceso. Y con este aparatito, mientras vemos una película o comemos palomitas, podemos ir lijando. Bien, este es el primer paso para pintar la carrocería. El siguiente paso será ya pulverizar una capa de pintura de imprimación, una pintura que hará que la pintura definitiva que tiremos tenga mucho más grip. Pero esto os lo explicaré en el siguiente paso. El primero es este. Los que queráis pintar carrocería, primer paso. Carrocería sacada de la bolsa, localizar los elementos que tendremos que pintar, lo que tendrá que recibir color, y uno por uno, pieza por pieza, lijarla suavemente hasta quitarle el brillo. Con eso acabamos el primer paso y estaremos listos para seguir. Nos veremos en el siguiente vídeo que hablemos de pintura. Dadle al me gusta si os ha gustado este briconsejo. Suscribiros al canal si no lo estáis para estar al día de estas informaciones. Y hacernos llegar preguntas y comentarios que necesitéis. Nos vemos en el siguiente vídeo.